La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Alquileres. Se trata de reformas que bajan de tres a dos años la duración de los contratos, como así también cambia el plazo de actualización de los montos. Realmente tuvieron a la altura nuestros legisladores, algo que se venía pidiendo, se venía reclamando. Sabemos que estos dos dictámenes que estaban en cajones tienen ya un año y medio, porque esto se tendría que haber debatido en mayo del año pasado. Bueno, pero festejemos que hoy se reunieron, pensaron un poquito en la problemática habitacional que está teniendo nuestro país, pero es justo aclarar que la ley sigue vigente, que es una media sanción solamente. Ahora falta que pase al Senado, que el Senado la trate, y si el Senado aprueba, pasa al Ejecutivo, después el Ejecutivo, si no la beta, hay que publicar en un boletín oficial para que se promulgue. ¿Qué tiempo puede demandar esto? Solamente ellos saben. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que la Ley 27.551 sigue vigente en todos sus términos. Vamos a suponer que se promulgue la ley, todos aquellos contratos ya firmados con esta ley siguen vigentes, o sea, todos los contratos nuevos a partir de la promulgación serán alcanzados por esta ley, ¿no es cierto? Que quiero decirle a esto, a la población, a la ciudadanía, a ciencia, algo, un primer paso hemos dado, era lo que venía reclamando el sector, no el sector inmobiliario, las partes. Pues nosotros somos intermediarios, pero el termómetro de los escritorios lo tenemos nosotros y después de todo este flagelo inflacionario que estamos teniendo, los inquilinos ya no querían firmar contratos por 3 años, no querían los ajustes anuales, porque hoy se encuentran con un 113%, prácticamente. Esta devaluación del 22% que tuvimos la semana pasada hizo que hoy los salarios estén más deteriorados aún. Antes ellos sabían el primer mes que iban a pagar y el mes 24, y hoy se encuentran con esto que realmente le ha movido mucho lo que es la economía familiar, ¿no es cierto? Para dejar en claro, ¿cuáles son los cambios más importantes que implica esta modificación? Los cambios más importantes son de 36 meses a 24 meses y los ajustes como mínimo tienen que ser cuatrimestralmente. Mientras tanto sigue la legislación, como hablábamos recién, intacta y la incertidumbre también por parte de aquellos que estén interesados. Es así. Ahora ojalá que prive la conciencia de nuestros legisladores y no dejen pasar mucho tiempo, porque estimo que el mercado a través de esto, ojalá que no sea así, pero se va a retraer un poquito más de lo que tenemos, porque muchos propietarios van a esperar esta modificación. También vale aclarar que son muchos otros aspectos que va a modificar y muchos beneficios que veníamos reclamando para el propietario, esos premios que decíamos y no los castigo, van a tener muchos beneficios impositivos y demás. Y con el transcurrir de los días ya van a salir a publicidad.